Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre el crecimiento natural del producto y las rondas de financiación. Yo creo que si crece demasiado rápido la financiación, estás creando un efecto un poco burbuja, donde has vendido a lo mejor demasiado el proyecto con el valor que estás demostrando, pero la financiación creció todavía más rápido, se hicieron rondas donde levantaron 40 o 50 millones de dólares sin estar justificado y sin estar la empresa preparada para digerir, los y quebró.